Jesús quiere que a veces no tapemos con nuestra educación nuestras faltas. En este verano estuvimos con los hermanos y hermanas y con algunos chavales en Camino de Santiago y esto fue un camino muy especial porque por donde íbamos con todo el grupo pasamos la vergüenza por nuestro comportamiento, por ruido que hicimos, por romper las cosas, por todo, todo, todo. Y los niños eran súper, súper buenos. Y a mí me viene cuando leo este evangelio de hoy lo mismo, que Jesús entra con los suyos a una casa muy educada y los apóstoles comen sin lavar las manos, en modo un poquito, podemos decir, menos educado, que no cumplen todas las reglas de la mesa judía. Y los fariseos se escandalizan. Y a veces Jesús quiere, a veces, porque la educación es buena y esto es el fundamento de la vida, de este momento, de este punto hay que salir siempre. Pero a veces Jesús quiera que muestremos lo que tenemos en los corazones, no en la manera bruta, pero solo por esto para amar más a Jesús, para que Él nos pueda coger tal como somos. Y por esto a veces cuando uno se comporta como es a un fariseo, le crece la cólera, porque esto no se puede hacer así. Pero si esto te acerca a Jesús, que es misericordioso, y te quiere con todo lo que tienes, y creces en la gracia, y todo el mundo ve tu alegría y tu amor, y crece el ambiente súper cristiano, entonces todo va bien. Y a veces hay que pasar vergüenza, a veces hay que pasar vergüenza para que el corazón se abra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!